por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV, tal y como se lo dije antes de la pausa e iniciando este espacio informativo, el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez. Bienvenido alcalde, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Pues ya una semana prácticamente hace ocho días estábamos escuchándolo rendir protesta como alcalde en compañía de su gabinete, de los regidores, de los síndicos, de la gobernadora, representantes del Poder Judicial, de la Sedena. ¿Cómo ha sido esta semana, alcalde? Pues ha sido una semana yo digo que exitosa, porque hemos hecho una serie de cosas aparte de que es bien difícil todo. Por ejemplo, para que los directores tomen posesión, teníamos que haber hecho, teníamos que, hicimos una reunión de cabildo, donde pues se les propone, etcétera. Y luego después que ya se les propuso, tienen la contraloría, tiene que ver qué día toman posesión. Entonces hay un grupo en esos días, hay encargados de despacho, entonces eso hace que pase un día, dos días, tres días. Ayer fue, o más bien hoy fue todavía entrega de direcciones y los encargados de despacho, pues le entregan al director, está la contralora y su equipo, 10, 15 gentes, hacen una serie de cosas y ya toman posesión. Esto hace, bueno, pues que el equipo del gabinete no funciona al 100, porque no tienen el poder. Llegan y nos encontramos a veces con resistencias, resistencias. Yo lo veo que, pues después, después de 27 años de poder, siendo una misma ideología, una forma de trabajo, que es distinta a la de Morena. Por ejemplo, la gente cree que debemos de cobrar todo. Nosotros creemos que la ciudadanía ya pagó con sus impuestos los servicios que el municipio les tiene que entregar. Entonces nos encontramos, no porque la gente sea mala, no porque quiera defender a un partido que ya no está, sino porque llegó un momento que ellos tienen la misma ideología, ya los trabajadores, tantos años. Entonces tenemos resistencias, no nos dan información. Justo le iba a preguntar, ¿cómo encuentra la administración en esta entrega a recepción? ¿Ha habido algunas anomalías? ¿Se han observado algo? Fíjate que de tantas anomalías que hemos encontrado, por ejemplo, ¿qué te diría? En una secretaría económica compraron a los dos, tres días antes de terminar, compraron unas por millones de pesos, por millones de pesos un producto, pero para que no se viera, para no licitarlo, es un ejemplo, ¿verdad? Este, por ejemplo, ¿qué te diría? Hot dogs, un carrito de hot dogs, para licitarlo, para no licitarlo, quitaron las llantas y compraron las llantas, quitaron el calentador y algunas cosas. Entonces esto les permite, por ejemplo, comprar cosas sin licitarlas. Pero nosotros habíamos tenido un convenio con el ingeniero de que como un mes antes que ya no compraran cosas y él quedó con nosotros de que ya no iban a comprar cosas, no iban a hacer acuerdos. Pero en el agua nos encontramos que se hace cuatro días, cinco días antes, se hace un convenio con una empresa que está viendo lo de la tratadora de agua que por cierto cuando se construyó, se terminó de construir, funcionó nada más la mitad de la tratadora de agua y así la dejaron. Entonces el responsable de esa acción, cuatro o cinco días antes, hace un convenio con esta empresa para que el municipio le dé 4.5 millones de pesos mensuales para que amplíen la tratadora de agua, hagan una serie de cosas. Eso ya no les correspondía a ellos. Pero así se te puedo decir que en la mayoría de las direcciones, por no decirte en todas, hemos encontrado cosas de ese tipo. Oiga, alcalde, el primer día después de rendir protesta nos manda a la prensa a dar su primera conferencia, su primera rueda de prensa a los medios y pues dio, perdóname la expresión, un bombazo de rueda de prensa al señalar que esa misma tarde los policías de extracción federal se iban a ir. Y bueno, hemos estado aquí informando en este espacio informativo cómo ha ido ese proceso. Y que bueno, pues prácticamente quedan en el municipio alrededor de 100 policías y demás. Pero más allá de preguntarle sobre lo que ya nos han explicado y lo que ya nos ha informado oportunamente la oficial mayor, Araceli, se me fue el apellido Mancera, nos ha informado cómo va ese proceso, el costo que va a tener el liquidar a estos policías, cuántos faltan. Pero a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo va o cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cuándo se van a contratar nuevos policías? ¿Se van a contratar nuevos policías? ¿Qué les ha dicho la Sedena? ¿Ya les entregaron las armas? ¿Cómo va pues esa parte que digamos se quedó inconclusa en la anterior administración, que se quedaron todos acuartelados sin armas? Y bueno, pues ya prácticamente ya se fueron y algunos tienen que entregar el equipo, alcalde. Claro. Primero quiero decirte que hemos querido finiquitar a todos los esfedepales, pero es otra de las cuestiones que no entiendo, nadie entiende cuántos son realmente. Me habían dicho que eran 340, luego después que 200, ahora que vamos a liquidar a 90, pero que de repente hay otros 77. Entonces hay una serie de anomalías casi en todo como en eso también, no sabemos cuántos esfedepales hay, estamos buscando casi como una cuestión manual, una cosa así. ¿Buscar ahí la nómina? ¿A quién le pagaban y cómo le pagaban? Cosas así que no se deben de hacer porque había responsables. Entonces se van y lo primero que hicimos fue concretar el convenio que teníamos con la federación de los mismos que se iban, nos iban a prestar una guardia nacional. Entonces ya en la última negociación, porque no sabemos cuántos hay, determinamos que 500 guardias nacionales se van al municipio o están con nosotros en el municipio. Ahora, ahora. Y los otros guardias nacionales están haciendo lo que siempre hacen, pero ahora mejor, porque yo te lo voy a prestar. Entonces nosotros tenemos 500 guardias del municipio, que van a hacer cosas del municipio, conjuntamente con los policías que hay. Oficialmente o en papeles me dicen que hay 400. Nunca nadie ha visto tantos policías. De hecho, datos oficiales que dieron a conocer el año pasado la Comisión de Seguridad precedida por la ahora directora de Servicios Municipales, María Espinoza San Juan Bolaños, decían que eran 340 y que había un déficit incluso de policías que tenían que ser 1.077 aproximadamente y que nunca se llegó a esa meta. Hay datos que yo también he logrado investigar, pues no pasaron de los 350 elementos. Entonces nosotros tenemos que ver realmente, te digo, todo parece fácil, pero no es ¿por qué? Porque los directores te decía que unos acaban de incorporar como directores porque habían cargado al despacho, por una serie de protocolos que se tienen que hacer. Entonces lo cierto es que todavía no sabemos cuántos policías hay, pero nosotros esperemos que haya un promedio de 200, 200 y tantos. No los 340 ni los 400 que nos dijeron en los informes que había. Y con estos vamos a hacer trabajo conjunto, Guardia Nacional y Policía Municipales conjuntamente de a dos, dos van a estar trabajando en la cotidianidad. Entonces así vamos a suplir. Es decir, Guardia Nacionales van a estar arriba de las patrullas municipales acompañándose. Acompañándose y o en sus patrullas de las Guardias Nacionales y las patrullas del municipio van juntas, van juntas. Cualquiera de estas dos variables o las dos variables se pueden nacer. Entonces eso más o menos lo tenemos medio solucionado. Y luego nosotros tenemos que hacer que Infopol primero haga un rediseño curricular. Esto es un programa distinto, pero completo. Tenemos que buscar un perfil de ingresos. Este perfil de ingresos va a decir, ah, pues, un perfil de ingresos. ¿Cómo va a salir el perfil? ¿Qué queremos? Ah, pues que el policía sea humano, tenga conocimiento de derechos humanos, tenga para usar las armas, qué sé yo, una serie de cosas. Y para esto, entonces, para conseguir este perfil de ingresos se ponen las materias, todas las materias. Por lo tanto, le hemos pedido que haya materias de prevención, que los policías no solamente aprendan a pelear, a usar las armas, sino que haya muchas materias también de prevención, de derechos humanos, etcétera. Porque nosotros queremos una policía de proximidad. Para eso, la Infopol ya nos hizo la primera propuesta de diseño curricular. Este... Y se va a ir con los ciudadanos a que se inscriban a hacer policías con las mejoras que ya estamos... En cualquier momento les avisamos cuánto va a ser el salario, qué mejoras va a haber, etcétera. Para que nosotros tengamos un promedio de 100 a 150 cadetes y el próximo semestre. Ok. Así que en los próximos seis meses poder tener nuevos policías municipales. Nuevos policías. Y esos policías, al salir, porque la escuela ya va a tener el grado completo, va a tener... La categoría. La categoría que se requiere. Porque cuando salían estos se iban a León y se quedaban ahí unas semanas y León los certificaba entre comillas, y nos cobraba varios millones de pesos, cerca de 20 millones de pesos al año. Ahora eso ya no los vamos a ahorrar, porque ya nuestra escuela va a... Va a poder certificarlos. Certificarlos. Entonces, los vamos a esos 150, entre comillas, o 100, los metemos y en ese momento salen 100 guardias nacionales. Ok. Para el otro semestre hacemos lo mismo, 100, 150 y regresan. Entonces, en un año teníamos de 200 a 300 personas y reemplazan a 100 guardia nacional. Así hasta tener nosotros... La plantilla completa. La plantilla completa. Ok. Bueno, suena bastante importante, digo, porque esa también era la pregunta, ¿no? De qué va a pasar con tantos policías que se fueron. Y en la cuestión de las armas, ¿ya las armas ya las liberaron? Fíjate que la Sedena tiene una responsabilidad de ver las armas, de ver todo eso. Pero yo les decía que no es tan fácil. Entonces, se tararon ellos mucho. Ellos lo explicarán en su momento porque no... Hubo muchas anomalías. Entonces, esas anomalías impidieron que se les entregaran las armas. Si yo lo estoy corriendo a todos por un problema. No todos eran malos, siempre lo he dicho, ¿eh? Pero había malos, regulares y buenos. Pero nosotros no tenemos los meses para hacerles los exámenes de confianza y ver quién son buenos y quién son malos. Por eso preferimos lo otro. Aparte, la ciudadanía me lo exigía, me lo pidió en la campaña. Después me lo volvió a pedir y casi ya en la toma de protesta me lo volvieron a pedir. No poquitos, ¿eh? De todos los sectores me pidieron que ya no tuvieramos a sus policías. Entonces, esto hizo que les quitaran las armas, hiciera el estudio. Entonces, había cuatro bodegas de armas. Nos acaban de entregar dos bodegas de armas de nosotros, de la policía. Pero todavía, vamos a decir así, no es así, pero vamos a decir... El Secretario de Defensa todavía no dice que las usemos. Ya las tenemos, ¿eh? Ok. Ya las tenemos. Pero están en resguardo. Están en resguardo de nosotros mismos. Ok. Todavía no nos dicen que las usemos. En el momento que nos digan que ya las podemos usar, en ese momento se las entregamos de vuelta a la policía, a la policía municipal. Nosotros creemos que con esos dos almacenes armaríamos a todos los policías, a todos los policías. Y por otro lado, le pedimos a un grupo de policías, sobre todo a policías que la gente los estima, etcétera, quisieran un reclutamiento de policías que fueron liquidados o finiquitados o corridos, o lo que sea, en el periodo anterior. Yo tuve entrevistas con personas que me decían, es que a mí me corrieron porque no pasé el examen de confianza. Dice, pero es una mentira. Dice, ustedes vean si yo hice algún día un examen de confianza. A lo mejor desde el municipio no lo pueden ver, pero el gobierno del Estado tiene, tiene la información y verán que yo nunca hice un examen de confianza. Y miren, aquí está, que dice que me corren porque... Por no haberlo pasado. Cuando no lo hizo. Cuando yo no lo hice. Entonces, así hay muchos policías que argumentan que ellos fueron corridos por los fedepales porque no los obedecieron, porque no eran buenos ellos, porque los trataban mal. Entonces, ahorita tenemos ya un equipo desde la policía municipal que estamos viendo todos esos, que están viendo todos esos casos y vamos a ver cuántos podemos rescatar. Cuántos de estas, este, de estos policías y policías, hombres y mujeres, jóvenes, maduras y una que otra grande. OK. Pero, pues ellas quieren regresar a trabajar. Claro. Entonces, estamos viendo todo eso. Oiga, alcalde, y bueno, va junto con pegado, dicen por ahí, la seguridad, tienen también que ir pegado del bienestar social. Y en este caso, ¿qué proyectos hay? Ahorita platicamos antes de entrar al aire. Proyectos importantes para Celaya desde la federación. No sé si nos puedas platicar al respecto. Claro. Fíjate que la federación tomó a dos municipios como pilotos para el proyecto de la presidenta Claudia de las 100 mil viviendas. Entonces, ya platicamos, por ejemplo, con los del Infonaví. Les vamos a entregar una serie de documentos y en pocas semanas, en poco tiempo vamos a poner, van a empezar ya a construir 380 viviendas. Son verticales, son edificios, pero son viviendas para los trabajadores jóvenes, no tan jóvenes. Para que sea más fácil el acceso a una vivienda. Van a ser a muy bajo costo. Los terrenos son del Infonaví. Nosotros estamos haciendo todas las cosas para que el uso de suelos sea adecuado, etcétera. ¿Ya se tiene pensado dónde van a estar? Ya tenemos dos lugares. Uno es en San Francisco y el otro es... Bueno, luego nos pasa el dato. Después te paso bien el dato, pero el chiste es que ya tenemos dos lugares que le pertenecen al Infonaví. Entonces, ellos van a poner los lugares, nosotros nada más les vamos a felicitar, a facilitar todo eso y van a empezar a construir. Ellos van a hacer el proyecto ejecutivo, todo, y van a empezar a construir y van a hacer viviendas de bajo costo para los del Infonaví. Pero nosotros tenemos una reunión dentro de 10 días con el director de Nuevo Comienzo, creo que se llama. La Secretaría del Nuevo Comienzo. La Secretaría del Nuevo Comienzo, que era la de Bienes... No es cierto, que era la de... Desarrollo Social y Humano. Esa manera. Entonces, con ellos ya platicamos y les vamos a llevar una propuesta. La primera propuesta, que tenemos un terreno de 50 mil metros cuadrados, que creemos que ahí en ese terreno se pueden construir unas 800 viviendas para personas que no son del diste y no son del IMSS y que pueden ser jóvenes también, etcétera. Ahí sí nosotros tenemos mucha participación. Nosotros les vamos a pedir a las personas que se inscriban con nosotros. A través del Inmubi. A través de viviendas de nosotros, el Inmubi, ellos van a ser los responsables de hacer todo esto. Son terrenos de nosotros y por lo tanto el Inmubi va a hacer todo, va a estar en todo el proceso. Hasta la adquisición vamos a estar nosotros y son otras 800 viviendas que también en poco tiempo ya se van a construir. Estamos viendo lo del IMSS. Justo era lo que le iba a preguntar, ahorita que mencionaba el Issste y el IMSS, supe y bueno, a través del área de comunicación social nos enteramos que tuvo hoy una reunión justamente con el delegado del estado del IMSS, Juan Antonio Hernández. Sí, sí, tuvimos una reunión con él y platicamos de vuelta. Yo había platicado con él, pero hoy platicamos oficialmente. Vimos todo lo que tenemos que hacer y la primera, no desilusión, pero sí el primer golpe fue que la carpeta se tiene que reacomodar, la carpeta que todo mundo creíamos que ya había pasado. Sí, la última información que nosotros teníamos es que digamos que el balón estaba del lado del Issste, que estaban buscando un notario nada más como para firmar las escrituras y comenzar con el proyecto. Eso fue lo que nos quedamos nosotros como medios de comunicación y la audiencia que dieron a conocer la pasada administración. Entonces, van a tener que volver a revisar. Nosotros vamos a hacer, a reacomodar la carpeta. Nosotros le pedimos al subdelegado del IMSS que en el momento que tuvimos la carpeta, que él viniera aquí a Celaya, que nosotros se la vamos a entregar y que él a mí y a los medios de comunicación nos dijera qué pasos siguen. O sea, no Julanito me dijo, no Sultanito me dijo, no Pergamito me dijo, no, 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 eso ya no está en nuestra cancha, etcétera. Que él nos diga. Y nosotros vamos a agilizar todo lo que él nos pida porque el equipo de la presidenta Claudia en su momento me dijo que me iban, que tres propuestas que nosotros queríamos. Y una de esas propuestas fue la clínica del IMSS. Entonces, nosotros agilizaríamos lo que él nos pidiera para que, yo le dije que hasta que le entregaron la carpeta nos dijera y que nos lo dijera al público, a los medios de comunicación y a mí. Oiga, ¿y por qué se hace esta reorganización? ¿Cuál fue la justificación del delegado del por qué reorganizar y rehacer esta carpeta? Pues parece que no estuvo bien. Parece. Yo no quiero, yo quiero reorganizar la carpeta, tener todo en orden y ver qué pasos siguen y agilizar todos esos pasos porque nosotros todavía tenemos la posibilidad, si lo hacemos muy rápido, si todo el mundo nos ayuda, si el gobierno federal nos ayuda, si el delegado nos ayuda, tenemos la posibilidad a lo mejor todavía de alcanzarlo a meter para el proyecto los otros años, pero si no tenemos todo para que el 26 ya sea una realidad esto, porque pues se tienen 15, 20 años haciendo esto. Exactamente, sí. Pero no, les preguntamos y nos dicen, no te preocupes, ya está todo bien, no, no, no está en mi cancha, le da más falta una firma, yo sé que, y por eso vamos a pedir al delegado o al delegado, realmente es el delegado, aunque parece que además el delegado es el de bienestar y todos los demás son como sus delegados, pero vamos a decir, porque realmente es el delegado del INSS, el delegado del INSS tiene que decir, delante de todos, delante de los medios y mío, qué sigue, para que nosotros y ustedes nos presionen, ustedes les informen a la opinión pública, cómo vamos, a partir de lo que nos diga el delegado, no lo que les diga yo, no lo que les diga Julán, no lo que les diga Sotano, lo que nos diga sea el delegado, el que sabe. Alcalde, el tiempo nos consume, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin preguntarle, normalmente todos los presidentes municipales, los gobernadores, bueno, incluso la propia presidente Claudia Sheinbaum ha anunciado ciertas obras que van a ser emblema a lo largo de su periodo o de su mandato, en el caso de Juan Miguel, cuál será ese proyecto, cuál será ese proyecto emblema, cuál será la marca de Juan Miguel Ramírez Sánchez para el municipio de Celaya, cuál será esa obra emblemática. Fíjate que no, yo quiero principalmente hacer un legado de que este gobierno fue un gobierno valiente y honesto. ¿No buscará hacer alguna obra? Y vamos a hacer muchísimas obras, ustedes van a ver todo lo que vamos a hacer en estos primeros días, por ejemplo, imagínate que dejemos 5 mil, 8 mil, 10 mil viviendas a un precio súper accesible a la ciudadanía, pues ya con eso bastaría, pero queremos hacer, por ejemplo, que los ochipilis, los ochipilis con el shinghai, sean la primera utopía y que se comuniquen por abajo, no por arriba, y por abajo en un gran túnel, entre comillas, poner todo bien iluminado y esculturas, pinturas, etcétera, cuando vaya uno caminando, cuestiones de hoy que con láser y que se ven, entonces nosotros caminar por abajo e ir a uno de los shinghais, ir a otro, ir a otro y hacer, por ejemplo, del shinghai, una cuestión tecnológica muy buena, que los chiquitos, los papás, etcétera, vayan y disfruten, que la gente de alrededor venga a nuestra primera utopía, por ejemplo, queremos hacer por lo menos 4 utopías, otra por el norte, y este, pero, por ejemplo, queremos hacer cosas extraordinarias, queremos que la ciudadanía realmente tenga lo que tenga que tener, yo les decía en un momento, quiero que nuestros papás, nuestros abuelitos, nosotros mismos, los hijos, los nietos, todo mundo se sienta orgulloso de ser celayense. Así tiene que ser. Alcalde, y ahorita que decía, ya le había dicho que era la última pregunta, pero ahorita que estaba platicando de la utopía y de la infraestructura y todo esto, me vino a la mente, ¿qué ha pasado con los puentes, con el puente de Constituyentes y con el puente de Avenida Tecnológico? Al menos en el de Constituyentes no se ha visto mucho movimiento, ¿qué le ha dicho el gobierno del Estado? ¿En qué quedó? Desde hace dos meses quedaron que iban a traer las traves, nunca han llegado las traves, ¿qué información nos puede dar al respecto? Fíjate que yo te digo que tenemos problemas, pareciera que yo ya tengo seis, siete días en el poder y mis directores ya de hace siete días están funcionando. El director de obra entró ayer y como director había un encargado porque hay protocolos y tenemos que, como vimos muchas cosas malas, queremos cumplir muy bien los protocolos y entonces él lo primero que está haciendo es investigándome estas, estas, todo, todo, obras inconclusas, este, ¿por qué se hicieron? ¿por qué no se terminaron? Sí, se quedaron a la mitad. Esto también, lo cierto es que la gente que sabe me dice que todo lo han hecho mal, que hubo una propuesta de que no los quitaran sino que se reforzaran y que ahora lo que están viendo es que están, las bases están poniendo unos alambres más, etcétera y los que saben dicen que eso no va a fortalecer sino al contrario debilitar las bases, etcétera. Entonces, no sé, no sé por qué el gobierno estatal hizo ese tipo de cosas, malas, malas, malas. Y entonces, yo el lunes, martes, por mucho tiempo ya tenemos toda la información real. Aparte, te vuelvo a decir que yo digo que por una costumbre la información está bien sesgada. Sí, claro. Hay gente que se le pide la información y te trae un montón de papeles. Y ahí hay un... No, no, y te pedimos esto. No, pues este, y vuelven y traen otra información. Y ya cuando se les echije hasta que se les va a correr, traen la información pero incompleta o información que no corresponde con la información que nos dieron. Así es. Alcalde, bueno, rápidamente aquí algunos mensajes para felicitarlo, deseándole suerte. Algunas denuncias ciudadanas que le haremos llegar, por supuesto, ahí a través de las direcciones. Pero en general, bueno, pues le desean mucho éxito en esta administración. Y bueno, aquí algunos dicen que, pues bueno, tienen puestas las esperanzas prácticamente, como es el eslogan de la administración en usted y en su equipo. Y pues bueno, aquí estaremos nosotros también al pendiente. Y he tenido algunas denuncias que las haremos llegar también a las direcciones correspondientes. Como bien lo acaba de decir, pues va llegando y va encontrando, pues ahora sí que agarrando las riendas del municipio. Es los primeros siete días de este gobierno que todavía quedan por lo menos dos años, once meses por delante. Alcalde, muchísimas gracias. Pues yo muchas gracias. Les agradezco, como otras veces, las invitaciones que nos están haciendo. Siempre bienvenido. Y le pedimos a la ciudadanía que nos apoye. Tenemos muchos proyectos donde la ciudadanía participa. Y si no participamos, muchos otros no los podemos hacer. Así es. Alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ahora sí que esta es la primera entrevista ya como alcalde. Y esperamos que no sea ni la primera ni la última, sino tenerlo muy seguido por acá, por el estudio. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Noticieros Expresa TV.